¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este videito de Summons con la cuenta de nuestro querido Rafael, alias Loki en el canal. Vamos a darle, va a hacer una sola rotación. Va a ser un poco más rápido. Este, ¿no? No fue muy bien a Sebas. Ahora nacemos en el ex titro de cuando sufrimos el golpe. Y, ¡pau! Así, ¿no? Por cierto, en el videito más allá delante. No estoy solo, estoy con Dance, estoy bien. Último. Esquipea, papá, esquipea. Nada. No mueras. Nervios. Esa es la secundaria de Loki, ¿no? No. No. Sí, fue en la multi de Sebas. No, 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 no. ¡Salvaje ha aparecido! Como todos siguen llegando, bienvenidos. Estoy en directo. Sin llegar a pasar los que estén viendo las humots. Oswain, te respetas la animación de los dinamigos. Gran volumen. Procounter. Me encanta Hellbreaker. Estamos juntos en el chat. Procounter. Procounter. Vamos, Vertui no, acuérdense. ¿Está Hugo o God? Que God, ahí está tu God. Está tu God y Hugo, eh. Oh. Oh. No, de Rieri, no puede ser. De Conchok, ¿no? Sí. Un poquito mal. Un poquito mal. Qué falta. Un poquito mal. Vamos, vamos. No le caiga. Ya te animos, now. la verdad es que el P2 los dos vienen no hay que ver un conto no dijeron con fe amigos en el chat no dijeron con fe no hay que ver nada exacto ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 LOL 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 Tienes a todos Sí, 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 sí Salvaje ha aparecido Muy bien Solo falta mi libro Está todavía muy... Y... otro draw No gastas en... Ahí está mi libro Ahí está ¿Qué quieres de asegurado, bro? ¿Qué quieres de asegurado, bro? ¿Qué quieres de asegurado? ¿Qué quieres de asegurado? Tienes hasta para escoger ¿Qué quieres de asegurado? 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 Otro remuro no puede ser Loco ¿Me estás escuchando, no? Sí El Argus tiró dos multis En la zona Muti sacó al Rimuru y a la Shun ¿Quién? El Mati, el Argus, el que está en el grupo de la orden Eso ya fue mucha suerte Sí Se sacó al Rimuru viejo y el Rimuru... Ya voy a sacar Verde Otra Shunna, no te pases, Shunna 3 de 6 Es un grupo verde, ¿verdad? El Rimuru... El banner... Mejor de lo que nadie se puede... Pensar, ¿eh? El Rimuru se lo llevó a 2 de 6, ¿no? El Rimuru 2 de 6 El Rimuru 2 de 6 2 de 6 El verde 2 de 6 El Limaru El Rimuru 2 de 6 El Rimuru 2 de 6 2 de 6 Y la 3 de 6 La 3 de 6 Ah, mal Mal Espero que les haya gustado este bonito videito Y, pues, este... Dale like, suscribirse... Compartir con todos sus amigos... Hasta la próxima... Dale... El Rimuru 2 de 6 El Rimuru 2 de 6 El Rimuru 2 de 6